¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Tengo un trinco en el centro de mi vida! ¡Tengo un trinco en el tren! ¡Tengo un trinco en el trinco! ¡Nada, verdad, nada! ¡Tengo que ver y lo vas a cantar! Todos los pasos de Valeria son... pero por los pechos... ¡Tengo la letra! ¡Tengo que ver y lo vas a cantar! ¡Tengo que ver y lo vas a cantar! ¡Ahí va! ¡No! ¡No, no lo vas a cantar! ¡No, no lo vas a cantar! ¡No, no lo vas a cantar! ¡Ven detrás de tu ventana! ¡El mundo no se ve! ¡Si pudieras, ríos y hielo, verías! ¡Que existe otra vida! ¡No, no lo vas a cantar! ¡No, no hay nada que... ¡Una! ¡Atac거야! ¡Tira, tira! ¡Eh! ¡No, no hay nada que... ¡Oh, no hay nada que... ¡Que existe otra vida! ¡Es اسmada! ¡Ahí va a cantar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.